El número de Sussex ha sido ignorado en un evento real, una humillación de tamaño real en la gala llena de estrellas de Gaia. El reluciente tapiz de la elite de Hollywood fue tejido con hilos de glamour y controversia anoche, ya que la ceremonia anual de premios se desarrolló con una omisión llamativa en la lista de invitados llena de estrellas, enviando ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y más allá. La ausencia del duque y la duquesa de Sussex era tan palpable como su presencia a menudo lo es, y los susurros que rodean su exclusión han desatado una tormenta de especulaciones y condenas. Mientras la alfombra roja se desplegaba para dar la bienvenida a una constelación de celebridades sin igual, los Sussex se encontraron relegados a un segundo plano, un fuerte contraste con la imagen cuidadosamente cultivada como íconos globales. Fuentes cercanas a los organizadores del evento sugieren que la decisión de omitir a la pareja fue deliberada, alimentada por un creciente descontento con su imagen pública, ya que los guardias no tuvieron otra opción que apartarlos. Celebridades como Brad Pitt y otros estallaron en risas al ver al duque y la duquesa en lágrimas, una escena que ha traído vergüenza a la familia real y ha disminuido el respeto hacia la pareja. Meghan Markle, la ex actriz convertida en duquesa, ha sido desde hace tiempo una figura polarizadora, su inclinación por la autopromoción y el drama a menudo han eclipsado los esfuerzos filantrópicos de la pareja. La salida de los Sassics de la familia real británica, orquestada con un nivel de manipulación mediática que rozaba lo explotador, ha dejado un sabor amargo en muchos. Se especula que la serie de Netflix controvertida de la pareja, un proyecto repleto de acusaciones y recriminaciones dirigidas a la familia real, ha dañado irreparablemente sus relaciones dentro de la industria del entretenimiento. Su búsqueda implacable de victimización, junto con su aparente desprecio por las sensibilidades de la monarquía, los ha alejado de una parte significativa del público. La ausencia de los Sassics de un evento tan destacado, es un recordatorio contundente de su influencia en declive. Sus días como la pareja adorada y adorada parecen estar llegando a su fin, reemplazados por una narrativa de aislamiento e irrelevancia. A medida que el polvo se asienta en este último desaire, uno no puede dejar de preguntarse si los Sassics finalmente han encontrado su igual en el implacable mundo de las celebridades. 1. 5. 6.